Cambiamos de tema, estuvimos en el juzgado comercial, civil, laboral, de familia, de violencia familiar de la localidad de Monte Carlo. Sostuvimos una entrevista con el juez José Luis Maimo sobre este programa que viene desarrollando la justicia de la provincia de Misiones que consiste en que los jueces asistan a las escuelas de nivel medio. En esta oportunidad desarrollaron una charla en la Escuela de Frontera número 607, pero dirigido a docentes y autoridades del establecimiento educativo con dos temáticas centrales, bullying y mediación. Nos indicó Maimo que es sumamente importante poder establecer esta conexión con las escuelas, acercar la justicia, disipar dudas, tener esa charla cara a cara para que el docente sepa los alcances, las obligaciones, responsabilidades y los beneficios que tiene toda vez que va a actuar en forma conjunta con la justicia. Es muy importante, más aún teniendo en cuenta los graves problemas que atravesamos hoy como sociedad. Por ejemplo, el bullying, la violencia, el abuso sexual. Compartimos la nota que logramos con el doctor José Luis Maimo. Los jueces en las escuelas es un programa a nivel provincial, es un programa establecido por el Superior Tribunal de Justicia que lleva ya mucho tiempo de vigencia. Sí, en Montecarlo lo hicimos el año pasado con mayor cantidad de veces, este año es la segunda escuela que hacemos. Esta escuela tiene una particularidad porque estos programas son para las escuelas secundarias. La particularidad es que hicimos un encuentro que pedimos autorización porque todo depende del centro de capacitación del Poder Judicial quien autoriza este tipo de charlas. Entonces, hicimos la excepción para todos los docentes y no docentes de una escuela primaria, que es una escuela de frontera, que es realmente muy necesario para poder charlar con los docentes de todas estas cuestiones que hacen a la cuestión legal de cómo actuar ante la situación. En este caso ellos pidieron bullying, pidieron protección de personas, pidieron también un poco de mediación, pero en realidad es para cada caso particular que se va solicitando, brindando o que sucede en la institución, cómo actuar, cuáles son las herramientas que tienen. Entonces también hablamos de las reglamentaciones que tiene el mismo Consejo General de Educación de cómo actuar en un protocolo en cada situación, por ejemplo, de un bullying. Estamos presentes para todas las escuelas que solicitan a través de ese centro de capacitación que también nos capacita a nosotros, a los jueces, ¿no? Nos capacitan en violencia, nos capacitan en todas estas situaciones que nosotros después transmitimos también, por la misma experiencia que se tiene en diario en los juzgados, a estos docentes. La charla fue muy fructífera, eran 40 docentes y no docentes. Quisimos participar mucho también a ellos. No es solamente ir a dar como si fuese una clase magistral, donde ellos tienen que escuchar y solamente lo que decimos nosotros como una cuestión de poder, de sabiduría. No, no, es intercambiar y ver la problemática que tiene cada escuela, su preocupación, sus temores. Y fue muy productiva la charla ese día para 40 docentes de nivel primario, que es como una excepción a nuestro programa, pero yo creo que debe replicarse, más en la situación de vulnerabilidad que tenemos hoy por muchísimas situaciones, ¿sí? Dentro de nuestra localidad armamos un equipo para ir a hablar. Yo le convoqué a la jueza de paz, a la doctora Gélin, para que me acompañe y a hablar. Ella tiene mucha experiencia en las cuestiones penales, en las cuestiones de los niños, en las cuestiones contravencionales. El defensor oficial. También me ha acompañado el trabajador social Cristian Vázquez de nuestro juzgado, que explicó la temática correspondiente a la protección de personas. Siempre digo, solamente nosotros, si actuamos solos no podemos, pero necesitamos todas esas otras patas que es lo que hablaba con los docentes, ¿no?